Pues aquí estamos mi gente, en una zona de Monterrey. Y vamos buscando la entrada hacia... ¿Cómo se llama donde vamos? Hacia la línea o raya o algo, algo así. Y vamos, el chiste es subir aquella hacia arriba, pero estamos buscando el caminito de entrada. Se me hace que ya de aquí se ve más abierto. Y pues así es mi gente, aquí vamos subiendo. Y encontramos la subidita, el caminito, y lo vamos a ir llevando dominguito de trail en nocturno. Y vamos con más. Les dejo con estas vistas de las montañas de Monterrey. Miren nada más. Chulada, eh. Y aquí vamos llegando... ...a este túnel. Ahora tenemos que ir para salir. ¡Ah! 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 ¿Qué te va? ¿Qué te va? Ya pasamos el túnel que es atravesar esta carretera, hacia mi lado izquierdo, la vista de la ciudad de Montaroy, del otro lado, la montaña, y te dejo nada más con estas de esta casa, volando que se ve, vamos con más, ya llegamos a donde está, como escalones, para ir subiendo. Y vamos subiendo, y a las espaldas, pues esta vista increíble que tenemos de la ciudad. Y si se fijan, pues es todo eso, hasta arriba, hasta allá arriba. Gente, equiparte nada más la ciudad, y aquí vamos por toda su subida, hasta allá arriba. Y vamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así es mi gente, ya estamos aquí en la cima, no sé si se alcanza a ver, ahí mira, toda la ciudad, no más, hermosos paisajes. Y del otro lado, ya estamos aquí en la cima. Lástima que está muy oscuro, nos pueden apreciar la montaña, la luna, ahí arriba este punto de arriba blanco es la luna, todo eso es de montaña. Y aquí estamos, voy a prender la lámpara, para tratar de mostrarles estas vistas, están impresionantes. Vamos a ver si ahí se puede ver. Vamos a ver si en esta luna se llega a apreciar. Por eso menos para que te des una idea, cómo está todo esto es cresteando la montaña. Por ese camino, después de que fuimos, y pues nada, un poquito de estas increíbles tomas. ¡Gracias! Así es mi gente, tuvimos un ascenso de 192 metros, casi 200 metros de ascenso. Muy buenos. Pues ya vamos aquí, bajando mi gente, con algo de vértigo. De un lado de la ciudad, de otro lado la carretera, y así la bajadita. Como con escaloncitos. Y aquí, gente, voy a grabar. Voy a poner la cámara en la boca, se me olvidó el de la cabeza. Esta es la bajadita, vamos a ver si se cae el rodo, que nos de muchos ríos. Aquí seguimos bajando gente, con cuidado, porque con una caída aquí, la clavas, gacho, gacho, gacho. Pues así es mi gente, por aquí venimos, ya bajando, vistas espectaculares. Y el caminito, se empieza a hacer agradable para correr. Muy buenas vistas, fin de semana, subida cortita. Aquí hay que tener mucho cuidado, no tirarnos, porque si se fijan, está mojado. Entonces, mira, completamente resbaloso. Entonces, un paso en falso, y caída segura. Y, pues, como lo queríamos, en pura piedrita. Entonces, está, está divertido. Sigo bajando, los dejo con nuestras listas. Impresionante que es la ciudad de Monterrey. Y, vamos con más. Aquí seguimos mi gente, ya llegamos a las escaleritas. Vamos a ir entrando otra vez al túnel. El cien es cruzar esta carretera, pero lo vamos a pasar por debajo. Y aquí vamos. Otra vez, técnica de la boca. Vamos. Aquí vamos. Oh, mi meta ahí. Esa poción en pinche tubo de sucesa, es un meta. Esto, gente, es lo más cansado de toda la ruta. Y vamos a seguir.